¡Hola a todas! ¿Cómo andan? Espero estén muy bien. Y bueno, hoy les traigo una mascarilla que es muy sencilla. Y yo obviamente ya la probé, no les voy a estar enseñando algo que ni siquiera lo hice. Y lo que yo noté es que al principio tenía la piel normal, ¿sí? Me había hecho exfoliaciones, pero que no me servían tanto, ¿sí? Y después vi esta receta y me dejó la piel, cuando me la hice, me dejó la piel muy suave, ¿no? No saben, muy suave me la dejó. Porque capaz algunas ya las conocen y bueno, lo que les quiero decir es que capaz para algunas no funciona, para otras sí, obviamente. Porque todas, tened en cuenta que todas tenemos distintas pieles, ¿sí? Y bueno, a mí sí me sirvió. Bueno, para hacerlas solamente vamos a necesitar miel. Yo voy a usar esta que me queda poquito. Bueno, azúcar, que tengo acá. Una compotera y una cuchara, ¿sí? Para poner la mascarilla y mezclar. Bueno, pero no a mí no es. Les recomiendo que se la hagan una vez a la semana o máximo dos, para no dañar tanto su piel. ¿Esto qué va a hacer? El azúcar nos va a servir como exfoliante. Los granitos nos van a rasgar la piel, pero no nos va a lastimar que en su traquita. Y la miel nos va a hidratar. O sea, la perfección en una mascarilla. Y bueno, como les digo, me dejo la piel muy suave y yo me la hago una vez a la semana. Y cuando me baño. Lo que hago es que cuando yo me baño con agua caliente, obviamente si no me muero de frío, me baño con agua caliente, se me abren los poros, porque el calor, el vapor, abre los poros. Me paso la mascarilla, cuatro minutos estemos sequeando, haciendo movimientos circulares lentamente. Y después cuando me la saco, trato de sacármela con agua fría. ¿Esto qué va a hacer? Cuando nos saquemos vamos a sentir un alivio re lindo en la cara y aparte va a cerrar nuestros poros. Porque lo caliente abre nuestros poros y lo frío cierra nuestros poros. Eso es muy importante porque si no cerramos nuestros poros, la piel nos va a quedar linda igual. Bien suave, pero cuando salgamos y estemos dominando, si salimos afuera, nos pasamos con una amiga o algo, por más que estemos en nuestra casa, nos meten impurezas, al poro ya está abierto. Y si no, cuando salen se pueden poner una crema hidratante. Nos va a servir y va a ser mucho mejor también. Y bueno, hoy es muy fácil para hacer, se la voy a mostrar y después sigo hablando. Bueno chicas, vamos a empezar a hacer nuestra mascarilla. Yo voy a agarrar mi compotera y voy a poner un poco de miel. No hay medidas para esto, sino hay que poner un poco. Ponemos, por ejemplo, ahí, ven, capaz puede ser esto dos cucharaditas, pero bueno. Y vamos a echar un poquito de azúcar. De a poquito vamos a ir echando, para que no nos quede muy durita. Echamos un poquito y vamos mezclando. Nos tiene que quedar espesa, ¿sí? O blandita, como ustedes quieran, pero bueno, a lo mejor sería espesa. Y ven como queda, así. Ahí está un poco blandita. Le echo un poco más de azúcar para que me exfolie más. Mezclo hasta que me quede así. Y me va a quedar, obviamente, espesita. Ustedes le hacen la consistencia que quieran. Más azúcar, mejor no va a exfoliar. Y bueno, les muestro cómo es. Capaz, se cae un pedacito, no importa. Van a ver que exfolia y se siente re lindo. Y bueno, así nos queda. Bueno, chicas, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó y quieren ver más videos como este de mascarillas, pongan me gusta. Comenten abajo si les gustó y cómo les dio su carita. Y bueno, pongan también qué otros videos quieren ver. Si outfits o tags o lo que quieran. Y bueno, yo lo voy a estar haciendo. Espero que les haya gustado mucho. Otra idea que les doy es que también se pasen este exfoliante en las manos y en los labios. Lentamente para no dañar nuestra piel. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Les mando un besito enorme, enorme, enorme a todas. Chau.